Ok, buenas tardes, Guadalajara, Jalisco, México, estamos ya rumbo al inicio, la cuenta regresiva ya llegó, estás en el evento esperado del siglo, concierto masivo, esta vez más de 10 bandas en Guadalajara y estamos con la gente eminente de Guadalajara que están circunventando, estos vecinos están ellos al tanto, gente bonita apoyando, mandanles decir algo a la gente. Estamos para apoyarlos, los invitamos a que asistan, se la van a pasar de pocas. Y estamos con otro guerrillero también, el Pablito, mandanle saludos. Banda, saludos. Radio Fénix Total, no te despegues o al concierto, bienvenido banda.